los deportistas. Pero, mira, ya dijo hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que a partir del 15 de enero, quien no esté vacunado, no lo va a meter a la cárcel. Simplemente no va a pasar ni a bares, ni a restaurantes, ni a teatros, ni a cines, ni a estadios, ni a eventos públicos, nada. No puede pasar a nada. Solo puede estar en la calle. Punto. Y no va a poder entrar la gente a los estadios. Sí, no, no. A nada, a nada. No puede entrar a nada solo a la calle. Aquí me encantaría saber, porque, por ejemplo, hay conciertos, hay eventos especiales, el abierto mexicano de tenis, así lo solicitó el año pasado, seguramente este año, la Fórmula 1. Aquí mi pregunta es, la Liga, la Federación Mexicana del Fútbol, ya está previendo que el que ingrese al estadio compruebe que está vacunado o no. Pues tendría que, ¿no? Sería lo ideal. Porque se están gastando un platal en pruebas. Pero lo ideal, a mí me parece que lo ideal es que si juega en Puebla América, pongo un ejemplo de un partido en Puebla América el viernes, pues tienes que demostrar que estás vacunado. Que no tiene ciencia. Comprobarlo. En el 2022, en el 2022 certificado de vacunación, vía internet, sacas tu certificado de vacunación, a la hora que tú entregas tu boleto, metes tu CURP, le sacas. Tu CURP y con tu celular, todo el mundo tiene celular, la mayoría de la gente tiene celular, o si no va quien quiere, lo imprime. Y a la hora de entrar al estadio, pues entras, si estás vacunado, si no estás vacunado. En la Fórmula 1 sí tenías que enseñar tu certificado de vacunación. Claro, en la Fórmula 1, y si no, no entrabas. Sí, no. Y eso es lo que me parece que tendría que estar pensando la Liga MX y la Federación, aparte de lo que están haciendo y de los protocolos sanitarios que lleva Crack con los futbolistas. No, claro, y además, a ver, entender que la vacuna no te exime que te puedas contagiar de nuevo, te evita que te pongas grave. Pero si hay forma de que nos cuidemos, ¿no? Es una necesidad. Es necesidad y es una vergüenza que no seamos conscientes, ¿no? Porque si no, va a acabar pasando que se van a cerrar los estadios. Otra vez. Y no va a poder entrar el aficionado. Y va para atrás. Y vas a ver otra vez las pérdidas económicas. Por eso es la recomendación. A mí me parece, aparte de que es una responsabilidad de cada uno de cuidarte, tienes también que darte cuenta que si estás en el estadio, ¿Tú crees? ¿Ustedes creen que los 18 equipos de primera división para no meternos en los demás equipos les hacen las pruebas y estén diciendo la verdad? No, algunos no. No, yo creo que sí. ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que nada más haya cuatro contagiados en América? Que trabajan diario, entrenan diario, comiden diario, se bañan en el mismo vestidor. Pero tú estás suponiendo. No, eso es una suposición, pero tú crees. Aquí tengo los que jabón chiquito, agáchate por un jabón. de los americanistas que en teoría están contagiados. No te hagas, tú fuiste futbolista y pasaste por todas esas. Por varias, pasó por varias. Bueno, yo en el cabús. Y hacen trenecitos en las fregaderas, güey. En el cabús. Trenecitos. Tú eras el de en medio. Tú también. Bueno. Tú también, chomas. Yo sí lo hice. Y que, ay, el champú, el champú como. Y se meten en el dedo. En América. Son bien guarros los futbolistas, güey. Sacó un comunicado, ¿no? Ya sabes, conectarse con nosotros a través de YouTube. Ahorita leemos algunos comentarios. Vamos a leer. De una vez vamos a arrancar. Venga, de una vez. En América, Viñas, Aguilera y Madrigal, que por cierto, se habla de que Madrigal podría salir. Estos tres son de América. Tú supones, crack, que hay más contagiados. Y que no lo están diciendo. Por supuesto. O sea, que lo están escondiendo. No sé si escondiendo, pero por supuesto. A ver, Viñas va a un tiro de esquina en un Interescuadras y lo marca Aguilera. Y Aguilera le escupa en la cara y únicamente está contagiado Viñas. ¿Y por qué nada más doy a conocer? No lo sé. O sea, yo también entiendo que protegen el negocio. Estamos hablando de proteger el negocio, de que no sirven los estallos, de que la gente vaya, de que la gente gaste, porque finalmente el fútbol, como bien lo decía Juan Pablo, vive de los ingresos de muchos lugares, de televisión, de esquilmos y todo. Si están contagiados ocho de la América y ocho de Puebla, pues no van a poder jugar la fecha dos. Bueno, no van a poder jugar. No, pues qué ganas con eso, pues que no vaya la gente al estadio y pierdes lana. Por eso, no, más bien volteas y dices, caray, tengo que eran diez, ¿no? Teniendo diez, me parece que eran diez. A partir de siete. A partir de siete. A diez puedes aplazar tu partido a la siguiente semana. Pues no estás, o sea, te conviene eso si tienes a tu equipo realmente contagiado que hacerte todo. Júgatela con los chavos, hombre. No, ¿por qué jugártela con los chavos? ¿Para qué los tienes entonces a los chavos de su veinte y su diecisiete? Pues sí, ¿por qué no? ¿Para qué los tienes, güey? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Hay que tener confianza a los chavos. ¿Pero por qué te la vas a tener que jugar así? Se la juega el Barcelona. Porque estás invirtiendo en ellos. Oye, se la juega hasta el, oye, se la juega, claro, se la juega hasta el Barcelona. Es el Barcelona, güey. El Barcelona se la juega porque no tiene las figuras. ¿Cuántas veces se la jugó el Barcelona con Xavi, Nista y Messi? Algunas. El Barcelona debuta canterano. Oye, Pumas debutó once canteranos el torneo pasado y llegó a la semifinal y llegó a la semifinal. Llegó a la semifinal. Porque no tenía plantel. ¡Señor Pumas, llegó a la semifinal Pumas! Ustedes, 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 pesadillas de cabrón lo van a tener que aguantar. ¡Eliminamos a la América, señor Torano! Ustedes piensan que Monterrey, con la inversión que ha hecho, y Tigres, con la inversión que ha hecho. Ah, no, vamos a jugar con los chavos. ¿Entonces para qué los tienes? Pues los tienen para casos de emergencia. Ah, cabrón, ¿y esto qué es? dos, es un caso de emergencia, pero no para jugar con once. No, no, pero no estamos hablando de once. ¿De cuántos quieres hablar? A ver, América tiene cuatro, ¿no? Tres, tres o cuatro. América tiene cuatro. Claro, así está el Zócalo, güey. Diviñas es titular, no se la quiere llevar a América. fíjate, 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 los equipos que no se la juegan con su cantera no son grandes. Fíjate qué interesante lo que estás haciendo. A ver, no quieras hablar de cantera porque lo que ha sacado América de cantera no lo ha sacado por más en años. ¿Qué? ¿Estás pero qué? Lo de Hugo Sánchez. perdón, perdón. Lo de Luis García, Luis García, Luis Flores, Hugo Sánchez, Efraín Juárez. ¿Y ustedes de qué viven? De Raúl Jiménez, de Ochoa, ¿no? De Diego Reyes. Diego Reyes, no mames, un fracaso en España. Ya no hubiera Pumas ahorita jugando ahí. Ah, bueno, ahorita sí, pero la cantera de Pumas le da 500 WhatsApp en la América. Hoy, mañana y siempre. Qué interesante lo que estás diciendo. El plantel de América debe tener 24 o 26 jugadores, ¿no? Sí. Tiene que prescindir. Bueno, 23. Tiene que prescindir. 23. Tiene que prescindir de cuatro. Sí. Le quedan 18. Sí. La madre, se supone que estás en América, estás en primera edición. Ese partido se puede hacer, pero no sé más no. Y si son siete, fácil le sobra. O sea, tú imagínate, o sea, lo que sugiere Juan Pablo es que si Pumas o Toluca, que ha invertido mucho Toluca, y tiene siete casos de contagio, pues juguemos el partido contra Pumas. Claro, que tiene. Se la jueguen con su cantera. ¿Por qué se la va a jugar? No sean collones. Tiene una inversión de futbolistas. entonces, si se arma una bronca y expulsan a siete güeyes de la América, no van a pedir permiso. No, esa es otra cosa. Es lo mismo. Esa es una responsabilidad de los siete que se hicieron expulsar. Son activos que tiene el club. América no tiene 24 jugadores en primera edición registrados. América tiene cerca de 60. ¿Por qué? Primer equipo, suben, suben y siete. Pero no todos pueden jugar con el primer equipo. Sí, no todos pueden jugar. cabrón. No, necesitas, me extraña, tú eres futbolista, necesitas un carnet especial para poder jugar con el primer equipo. O sea, a ver, un güey de la sub-17 no juega en primera edición. Sí. No, necesita tener un carnet y ahí, chécalo, ayer lo teníamos. Todos pueden jugar. no pueden, no pueden. Todos pueden jugar. Ah, cabrón. Si yo tengo, ah, caray. El carnet único es para jugar hacia abajo. No puedes. Carnet único. El carnet único es para jugar hacia abajo. Chécalo. Sí puede ser, porque luego debutan jugadores con el número 311, güey. Pero tiene que estar registrado. No, están registrados. Están registrados con el carnet único. Si tú das la edad, todos son registrados. Si tú das la edad y tienes 17 años y está registrado en primer equipo, ahí sí tiene que utilizar el carnet único para que juegues con tu categoría o con la 20. Es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, todos los de la sub-17 pueden jugar con el carnet único. Claro, güey. ¿Y los de la 20? Vamos a, vamos a. Sí, es al revés. Sí, por eso Puma debutó a 11. A mí lo que no me parece es que voltea a Juan Pablo y se la pasa diciendo que el negocio, que no hay dinero, que los equipos no pueden contratar. No, no pueden. Y lo poco que contratan, no, pues tú arranca con lo que tengas. Pues es que en época de vacas placas, o sea, han perdido los equipos en esta pandemia el 35% de sus ingresos. ¿Tú piensas que nos va a dar más la gente en la televisión? Sueldos estratosféricos, o sea, que ni los devengan los futbolistas, ¿no? Son estratosféricos, igualgados técnicos. ¿De dónde van a sacar para refuerzos? No. Entonces ya que juega con quién sea. Los únicos que pueden son Tigres, Monterrey y Cruz Azul, que dependen de FEMSA, Cemex y la cooperativa. Y que por cierto. Que está rota. Llevan reportándoles pérdidas a Cemex, a FEMSA y a la cooperativa por años. Aunque digan que no, mienten. Les reportan pérdidas. Y no estaría en desventaja, por ejemplo, un equipo. Eso no tiene mérito, ¿eh? Lo de Tigres, Monterrey y Cruz Azul no tiene mérito. Es despefarrar lana a costa de una empresa multimillonaria. América podría, Cruz Azul podría, Monterrey podría. A ver. A ver, ¿te parece que los demás equipos, tú quítale a Querétaro, güey, que no tiene a siete titulares, que juegue con lo que tenga? Oye, ¿es parejo para todos? Mira, aquí, aquí la gente que está conectada dice, güey, que jueguen con los chavos, para qué chingados están los chavos. Vamos a leer algunos, ¿eh? Los chavos están parelos llevando, para ponerlos cuando los tienes que poner. ¿Para qué chingados me levanto yo, mi esposa temprano, para llevar a mi hijo a las fuerzas básicas? Cuando se gane su lugar, jugará y será tomado en cuenta, como los técnicos han tomado en cuenta, a Córdoba, a Lainez, a Lira, o sea, a Lira no lo aventaron por aventarlo, a Naveda no lo aventaron nada más por aventarlo, se les ven condiciones, y ganan un lugar para jugar. Pero yo, América, con una nómina altísima, voy a tener que jugar, si tengo siete contagiados, por la reserva. Sí, reífate la contucantera, que según esto es buenísima, ¿no? Contra Puebla no puedes jugar con las fuerzas básicas. Tienen miedo, tienen miedo. ¿Pero por qué vas a tener que jugar con tus fuerzas básicas? ¿Cuándo fue? No es que puedas o no. ¿Cuándo fue? Porque tú te vas a acordar bien, que expulsaron como a diez güeyes en América, y aparecieron Naranjo, y aparecieron esos güeyes. Los tuvieron que aventar a jugar. A ver, esos güeyes. ¿Qué dice? Dice, a ver, vamos a ver. Luis Miguel Miranda, no deberían retrasar los juegos. Saludos Luis Miguel Miranda, Cruz Azul, ¿eh? ¿Eh? Esa es categoría sub-18, la sub-17 ya no existe. está bien, 18-20. Tiene razón. Gracias. Luis Ángel Ramírez, ¿de qué nos preocupamos? Si para eso desapareció, para eso se desapareció el descenso. Tienen razón, a ver, aquí está. Yo le voy a Pumas, pero también América de repente saca buenos chavos. Tiene razón Juan Pablo, que jueguen con las canteras. Gracias Gabriel Flores, te mando un beso. Eso dije yo, ¿por qué le están alabando a aquel? Saludos a todos nuestros youtuberos, que son muy importantes para nosotros, y damos lectura a sus comentarios. Toraño, te quiero mucho, pero Juanpa y Beto tienen razón, a jugársela con los chavos. Claro. Es un activo que se tiene. Gracias Luis Ángel Ramírez, te amo. A ver, ¿se acuerdan cuando fue la famosa? ¿Se acuerdan la famosa regla de 23-11? Sí. La que obligabas a los 20-11, te obligas. Sí. Que en México parcen de 20-11. Que ya la cambiaron. Tú no puedes obligar a un equipo que tenga que alinear a un jugador. Claro que sí. No estás obligado, güey. No, esa regla era un absurdo. No, no es absurdo. Tú llévalos, depende de cada, depende de cada, ve a la Atlas, supo llevar a los chavos y acaba de ser campeón y acaba de vender a un futbolista tigre. Después de 70 años, pero no. Bueno, pero bueno, pero bueno, ¿sacó buenos futbolistas o no? Sí. En toda su historia no se acabó buenos futbolistas. Sí, lo que pasa es que no tuvo que mantenerlos. Sí, como Puma. ¿Sabes cuál fue el problema de Guadalajara? O Puma sacó al ir ahorita y a venderlo. ¿Sabes cuál fue el problema de Guadalajara? Llegaron y dijeron ahí van los chavos. Todos. Sale. Ahí va el Gobi. Ojo, salieron buenos futbolistas. Ahí va Fierro. Salieron buenos futbolistas y a Europa, Ahí van todos. ¿Y sabes qué pasó? Más futbolistas de Chivas a Europa que de América en los últimos 15 años. No existieron. Más futbolistas de Chivas a Europa que América en los últimos 15 años. entonces, que desaparezcan la Sub-20 y la Sub-18. A partir de hoy que desaparezcan a los chavos. Es que este tiene la mentalidad de tipo de los entrenadores de los chavos. Torraño tiene esa mentalidad de no darle chance a los chavos. Aquí lo que hay que hacer es... Por eso no debutan en el fútbol mexicano. Debutan a los 25, a los 24 años. Debutan por... Los 22. Debutan por otras circunstancias. No. Tienen que debutar porque tienen talento y les dan confianza. Pero tú tienes la mentalidad de técnicos como el Flaco Tena, como el Tuca, como Bucetich, de Abeja Guardia, que no le dan la oportunidad a los chavos porque, claro, no se la juegan. Entonces, no quieren poner en riesgo sus sueldazos. Ahora te pones del lado del futbolista que crecía siempre estado del lado del futbolista. Y no de los mis hermanos. 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 Me pongo del lado de los chavos que no han debutado. De eso sí me pongo del lado. Y no del lado del directivo al que has defendido porque invierta. El directivo feliz porque debuste un chavo. No. Claro, porque es lana. Claro, porque es lana. Sí, pero si pierde... Pero ¿por qué va a perder? ¿Por qué va a perder? Porque van a meter a tres chavos. ¿Dónde está Guadalajara y dónde está Pumas con esos chavos? No, Guadalajara no juega con chavos. Con esa mentalidad, la Masía y el Barça nunca hubiera debutado Chavi. Oye, pero con esa mentalidad nunca hubiera debutado Chavi ni Iniesta, ni Messi, ni Busquets, ni Cesc, ni Fabrega. ¿Cómo que con Ronaldinho? No es cierto. No es cierto. Chavi y Iniesta debutaron antes. ¿Cómo debutó Messi? Chavi y Iniesta debutaron antes que llegara Ronaldinho. ¿Quién salió al lugar de Messi cuando debutó? Deco. Ronaldinho. Deco. Y jugó. El lugar de Messi salió Deco. No señor, el lugar de Messi sale Deco. Y el que no pasen para el gol fue Ronaldinho. Ah, bueno. Y Chavi y Iniesta no tenían a Ronaldinho. Ah, bueno, pero ¿a quién tenían el medio campo? No, no, yo te digo, con esa mentalidad nunca hubiera debutado gente. Que desaparezcan las subvenciones. Es que todos tuvieron que debutar en algún momento. Todos los futbolistas tuvieron que debutar en algún momento. Tú no puedes echar de montón a jóvenes. No de montón, tres. No estamos diciendo once. Tres. ¿Qué once, güey? ¿Cuántos tienen? Dos o tres. Ah, bueno, pues estamos hablando de equipos que tienen siete ausencias. ¿De eso? Dos o tres. Ustedes dijeron, si son siete ausencias los que no pueden... No, a ver, dos o tres. Para veinticuatro que tiene el plantel, claro. ¿Les quedarían cuánto, güey? Si hay tres ausencias, está bien. Pero yo mencioné siete ausencias. Lo de Tigres. Eso, que metan a dos o tres. No, claro que tiene. Si tiene tres, lo va a jugar. Claro que tiene el plantel. Si América le quita siete, compite. Si América tiene tres. A ver, va a jugar el partido. Quítale siete. Si tiene siete, lo tiene que posponer. ¿No tiene para competir, América? No, es que tenga para competir. Sí tiene. Ah, cabrón. No, es que tenga para competir. Hay un reglamento y lo tienes que seguir. No, que sacatón eres. No, que sacatón. Que sacatón los americanistas. No, cada equipo debe defender. Lo mismo era cuando tenías cinco o más seleccionados. Se posponía tu partido, crack. Extraña. O sea, resulta que yo soy Cruz Azul o soy Tigres. Perdón, pero en España, en España, en España, el Barça, pues juega con lo que tengas. En España, el Barça jugó, tenía once con COVID y el Barça y jugó. ¿Qué hubo? ¿Y qué más tendría? Y ganó. ¿Y ganó? ¿A quién? ¿A Linares? No, no, no. No, no. La jornada pasada, en Liga. A Linares. En Liga. Sí, 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 pero no fue hoy. No, no. Fue en Liga y ganó. Y además iba perdiendo, güey. Once bajas por COVID tenía el Barça, eh. No, es que se cojan por siete. Once bajas, se quejan. Once bajas por COVID. A ver, bueno. Bueno, igual fue por... Ya verán, ya verán que partidos se van a tener que posponer y se van a posponer. No, nada más el de Tigres. Porque ustedes quieren que juegue. Los Pumas sí jugamos, cabrón. ¿No? ¿No? Lucas hará su derecho a decirte loco. No, los Pumas sí jugamos. ¿Qué no se hacer? ¿Qué dice Miguel Abúndez? Saludos a Miguel. A ver, vamos a darle lectura a los tuiteros. No, no son tuiteros, son youtuberos. Youtuberos. Bien, ahora vamos con Ernesto Zapata. Pique para la defensa central de la América. Pique. Ah, es que dice pique con K. El de México 86. Exacto. Está siendo terco al otoraño, con todo respeto, dice Miguel Abúndez. Sopas, toma chango tu banane. No, yo lo que digo es, yo sí soy dueño de un equipo y tengo a siete, a siete futbolistas con COVID, pues pongo mi partido. Ustedes, si quieren jugar... Yo, si estuviera escuchando el programa... Dice Enrique Gallegos que vean al Barcelona las últimas alineaciones. Enrique Gallegos tiene razón, que vean al Barça las últimas alineaciones con diez y once por COVID. Lo tendrán diferente en España. César Morales, lo más justo es que jueguen con sus canteranos, dice César Morales. Bien. Entonces hagamos un torneo de puros canteranos para que contratamos. No, porque en tres semanas ya el COVID, yo creo que ya... Sí, ajá. Sí, cómo no. Ya para marzo ya. ¿Vas a ver cuándo sea la fecha? A marzo ya despedimos al Virgo. Bueno, y lo del carnal tónico sí tenía razón, Toráño o nosotros. Vamos a ver. No le saques, cabrón. Ellos piensan que es... Nosotros. No, no, no. Ustedes tenían razón. Dice Gerardo Derberto. Los chavos esperan que este tipo de oportunidades para mostrarse. Ustedes piensan que nada más va a ser una semana. No, no. Va a ser tres o cuatro. Ah, y hay otra. Y hay otra. Es Angelito García Toráño. No se pueden reprogramar los partidos, güey. Está todo apretadísimo por el Mundial que es en noviembre. Entonces hay que sacar los dos torneos así, güey. Entonces, ¿cómo vas a posponer partidos? Ya se pospuso el León Atlas. No. Ah, sí. Y ya se va a posponer el Santos también contra Tigres. No, güey. Entonces esto va a ser una fiesta. Es una situación... Oigan, me extraño. Es una situación de emergencia. Pues de emergencia. ¿Por qué se van a posponer? De emergencia... Con lo que tienes, güey. Claro. Son activos del club. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a jugar el abierto de Australia con chavos también. No, para los que se vacunen, güey. La Fórmula 1 también que no venga el checo. Ni tampoco que venga este... ¿Quién te gusta? Hoy la ha sagrado contra mí y cuando pinche necio es aquel. ¡Yo qué, güey! Hagamos eso. Y la Champions, si hay COVID y el Madrid tiene cierta ausencia. Pues no se ha suspendido, ¿eh? Jueguen... La Champions no se ha suspendido y es el... Que jueguen los del Castilla. Y es el torneo más prestigioso del mundo. Chavos, chavos en la sub-20, sub-18 de América, el señor... Esa es la sugerencia, ¿no? Claro, es que además los chavos están esperando esta oportunidad, años, toda su vida y se las puedes dar ahorita. Pues haz, carajo, confía en ellos y en tu cantera. Si no, ¿para qué le inviertes a tu cantera? ¿No? Hay equipos que no le invierten a su cantera. De acuerdo. Pero en la América sí. A Tigres le da igual, Tigres quiere que jueguen sus estrellas. Así de fácil. Tigres tiene tres. Ah, bueno. Por eso. No los quiere tener sentados. Pero América sí podría confiar en su cantera. No los quiere tener sentados. Pumas confió en su cantera y llegó a la semifinal. ¡Llegó a la semifinal, todo el año! Oye, a ver, dos cosas. Lee, porque tenía razón tú. Crack, tenía razón lo del registro. O sea, que si está registrado... Sí, es que es arriba para abajo. O sea, si tú tienes 17 años y ya estás en el primer equipo, y tienes un registro de primera división, te tienen que sacar un carnet especial para que puedas jugar en las diferentes categorías. O sea, de acuerdo a tu edad, tú puedes jugar con el límite, ¿no? Si eres sub-18, puedes jugar con 18, 20 y primer equipo con un carnet especial. El güey de primera división que tenga arriba de 20 años no va a poder jugar salvo las excepciones con la residencia. Todos tienen ese carnet especial. Ah, bueno. Entonces, no todos pueden jugar con el primer equipo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, sí. De abajo hacia arriba, sí, güey. Oye, de repente aparece un chavito de 18 años. Qué bueno es. Debutalo, güey. De abajo para arriba. Mira, como este jugador. Sí, Martín Galván, que a los 15 años acuerdas seguramente no estaba registrado y jugó y algunos otros. Hay un chamaco. Una vez a lo mejor no estaba. ¿Quién? Hay un chamaco del Barça que se llama Ferran Chutla. Chutla, que es catalán. Qué buen chamaco. Lleva tres goles en cuatro partidos y debe tener 18 años. O sea, el Barça sí confía en sus canteras. Ah, no, claro. Eso lo ha hecho muchas veces el Barça. Hay otros equipos que no. En Madrid también, ¿eh? Bueno, Joicovich parece haber tocado su fin. El gobierno australiano ha denegado la entrada del tenista al considerar que no cumplía con la exención médica. Los abogados del tenista podrían apelar la decisión tomada por la frontera australiana que ha considerado insuficientes las pruebas aportadas por el número uno mundial para entrar a un país en el que ya estaban esperando su cuerpo técnico y varios que no va a jugar y lo malo aquí es que acabas pegándole al torneo a la afición y pues pero es él pero es él él es él que provocó todo. No es lo mismo no es lo mismo ver a Joicovich y ver a Federer y ver a Nadal y ver a Tzitzipas y ver a a los números uno pero él lo provocó todo claro es un necio es un terco volvemos al tema de que es terco, bruto y lo que quieras si yo voy hoy a sacar una visa no me la van a dar es Joicovich Joicovich levanta a sus abogados si se la dieron pero no lo dejaron entrar al país pero por burro porque no cumplió con lo que le pedí al país pero bien por Australia o sea no puede haber ningún tipo de donaciones a nadie a lo que voy a escribir es una persona y contagia punto así se hace el papa bueno al papa sí lo dejarían pasar pero a Joicovich no no es más ni el papa sí yo creo que si no te vacunas punto no estás vacunado nadie cada país tiene sus normas ¿qué hicieron los jefes de estado de muchos países lo primero a ser público que se vacunaron de entrada para que la población confíe ya se vacunó el presidente pues me vacuno yo o sea Biden tiene 80 años fue lo primero que hizo y hay muchísimos estadounidenses que no se quieren vacunar hay mucha gente millones aquí también hay mucha gente que no se quiere anti-vaxxers la verdad son muy ignorantes eso es